Hemos tenido reuniones, hemos tenido conversaciones, hemos insistido con todos los niveles civiles y militares que estén dispuestos a ponerse de lado la constitución. Mira, la protesta, y no hay que confundirla, no es para exigirle mejor salario a la dictadura, no es para exigir agua a la dictadura porque sabemos que ellos crearon la crisis, crearon el conflicto. Es para exigir a los que soportan al dictador que le quiten el respaldo. Esa es la orientación de la protesta y de la exigencia, como lo han hecho una y otra vez. Y hemos logrado, sí lo hemos logrado, lamentablemente no en el nivel que lo necesitamos. Lo voy a poner, y usted sabe que siempre pongo el ejemplo, pero es bueno recordarlo. Luis Ortega Díaz, nada más y nada menos la fiscal general, le quitó el respaldo a la dictadura hace dos años. Hugo Carvajal, Christopher Figuera, Miguel Rodríguez, Torres y para de contar. La lista es larguísima. Tenemos que insistir en este momento que los que le quiten el respaldo sea suficiente para lograr una transición ordenada que genere garantías para todos los sectores en Venezuela y que nos oriente a una elección presidencial realmente libre en nuestra exigencia de las Fuerzas Armadas. Cuando no hay ampollas en los hospitales, cuando hoy el JM de Los Ríos, por ejemplo, no tiene ya residentes para el cardiológico infantil y el JM, no tienen residentes nada más y nada menos para lo que se dedica a nuestros diferentes hospitales pediátricos. Esa es la situación hoy de emergencia y como tal debemos actuar. Hoy a esta hora también hay diferentes protestas en el país, temprano en la autopista de Proveste, en este momento la carrera de Quintero, en Medias y en otras ciudades, porque en Venezuela no se acostumbró, se revela con fuerza y esa es parte principal de nuestro rol como ciudadano. Lo vivimos el sábado, depende de todo. Es el momento del ciudadano, es el momento de asumir, nosotros lo vamos a hacer con fuerza. Mañana es jueves, perdón, vamos a estar acompañando a los estudiantes, las amenazas, en las nuevas amenazas de contramarcha del conductor de Proveste. En la designación de las diferentes representaciones diplomáticas, incluido Bolivia, hay un par de países adicionales que también vamos a estar designando en los próximos días. Es probable que en el transcurso del día o en la semana podamos estar ya definiendo la persona que nos representará ante Bolivia. ¿Cuáles serían?